Hola, soy Globolín Jackson, te invito a que no te pierdas todas las parodias que subimos aquí en nuestro canal de YouTube, pero lo más importante para que nos apoyes, ve todos los comerciales que YouTube te pone, eso nos ayuda muchísimo, pero también nos ayuda que te suscribas a nuestro canal, que activen la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido, y lo más importante, comparte, comparte todas las parodias para despertar a México, crear conciencias, y ahora sí, que el tigre ruja, ya sabes, suscríbete a nuestro canal, y que ruja el tigre, aquí en el canal del payaso Globolín Jackson. ¿Ya te diste cuenta la sarta de mentiras que dice el presidente en su cuarto informe de gobierno? Habla de economía, la economía está por los suelos, este presidente no sabe que es economía, economía como nosotros la teníamos, teníamos economía y estabilidad en el país, este presidente te está mintiendo. Ahora vamos a la inflación, jate bien en la inflación, jate bien en la inflación, todo está inflado, todo, incluyéndome, eso de la inflación también te está mintiendo, porque nosotros cuando gobernamos, cero inflación, de hecho la teníamos por debajo de la inflada que es 35 cuando sale esa carretera, o 28 aquí en la ciudad, nosotros sabemos de inflación, él no sabe de inflación. Ahora fíjate, fíjate bien, fíjate bien en esto, tu presidente habla de pobreza, hoy en día, según las cifras del Inegi, que están en su pantalla, ahí están, en su página oficial, son datos oficiales. Hoy hay en pobreza extrema, más de 122 millones de mexicanos, en pobreza extrema, yo los he conocido, te acuerdas cuando viajé con ellos, que nos fuimos en la combi, los conocí muy bien, eso es pobreza extrema, que no tienen para comer, andan comiendo sus tortillitas con sal y se la bajan con cualquier agua, incluyendo el agua que tienen ahí en las calles cuando llueve, eso es pobreza extrema, y este presidente no hace nada por ellos, es increíble, increíble que no pueda hacer algo. Ahora, habla él de la violencia, te está mintiendo, fíjate bien, los datos que yo te doy son datos duros, fíjate bien lo que te voy a decir, la violencia no para. Hoy en día se muere muchísima más gente, cada hora mueren 2.525 millones de mexicanos a causa de la violencia, así es, lo escuchaste bien, fíjate bien, 2.525 millones de mexicanos mueren cada hora a causa de la violencia. Yo de hecho, cuando va a pasar otra hora, me quedo viendo el celular y las noticias, digo, ojalá, y eso es que se van a morir, ya no se puedan morir para que esto cambie, pero es imposible, este presidente te vuelve a mentir. Y luego dice en su informe que ya acabó con la corrupción, sigue mintiendo, aquí estoy, ahí están nuestros amigos del PRI, del PAN, todos somos corruptos, no ha acabado con la corrupción, eso es mentira, te sigue mintiendo porque yo no estoy en el bote, no estoy en la cárcel, mi compañero del PRI tampoco está en la cárcel, y mira que tiene McLaren de más de 20 millones, qué carrazos, qué carrazos tiene mi amigo, mi amigazo, mi superbrother. Ahora, ahí está nuestro, este gobernador de Mataulipas, también es corrupto, lo ha agarrado, no. Entonces, que no hable de corrupción porque él no sabe, él no sabe de corrupción. Nosotros sí, porque la imperamos y la hicimos una ley entre nosotros. Recuerda que nosotros los del PRIAN, los del PRIAN RedMC, tenemos este lema, el que no tranza, no avanza, veme a mí, ahorita estoy escondido, pero sabes por qué, cuando vengan las elecciones voy a regresar como candidato y voy a tener fuero. Veas cómo te vuelven a mentir, déjate bien, déjate bien, vuelvo a tener fuero. No ha acabado con la corrupción. Yo represento la corrupción junto a mi partido. Nos han hecho algo, no, nada. Ahora, fíjate bien, fíjate bien lo que te voy a decir. Son datos duros, desapariciones. En esto que va de este sexenio, de este gobierno, han desaparecido mexicanos, han desaparecido personas y no las hemos encontrado. Han desaparecido más de 322 millones de personas en este país y no las hemos podido encontrar. ¿Por qué? Porque no las buscamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa a nosotros buscarla. A mi partido, a nuestros partidos en alianza de vamos a robar por México, lo único que nos interesa, déjate bien, déjate bien, es el dinero, el poder por el poder. No nos interesa la gente que desaparece. Eso no nos interesa. Es en serio. A mí no me importa que desaparezcan. Por mí que desaparezcan esos y más, mientras yo pueda regresar a gusto a México, con mi fuero tote, para que no me haga nada y entrar de pluri, eso sería fenomenal para mí. Fíjate bien cómo te engañan. Te dijeron que iba a bajar la gasolina. Tienen una refinería que no refina. La gasolina está en 325 pesos el litro de gasolina. Fíjate bien. Yo prefiero esa barda que construyó mi superbrother, el licenciado Borolas. Prefiero esa barda porque hasta se ve bonita. Ahorita ya con las lluvias ya como que se nos está pandeando. Pero hay que ir a apuntalarla para que no se nos vaya a pandear y se nos caiga esa obra de arte que hizo mi buen amigo Borolas. Eso sí es una barda bien hecha y con hechos. No como su refinería que desafortunadamente no refina. Ahora también te mintieron con la tortilla. La tortilla está en 95 pesos el kilo. Y falta la taquera que está en 75. Falta la de taquito chiquito, los engañosos de a peso. Esa está 182 el kilo. La masa, el maíz está súper caro. Te siguen mintiendo. No te dejes engañar. Yo lo que te doy son datos duros. Ahora la deuda. Tu presidente dice que no ha endeudado el país. Sí lo endeudó. Lo endeudó con más de 4 mil billones de dólares. 4 mil billones. O sea, el país está embargado prácticamente. Ya nada más falta que lleguen y les digan, desalojen el país y a ver a dónde se van. Porque cuando eso pase, yo voy a regresar a tomar poder como siempre lo hice. Los ingresos han caído muchísimo. Ya no nos dejan robar a nosotros. Por eso estoy exiliado. Por eso estoy aquí escondido. Y nadie sabe dónde estoy. ¿Por qué? Porque estoy escondido. Y tú ya me conoces. Cuando regrese, vamos a poder robar juntos. Por eso el lema de nuestra alianza. Juntos a robar por México. Que ese es el entusiasmo que le metamos a nuestra próxima campaña. Ese va a ser nuestro eslogan para poder ganar la presidencia y poder sacar a Morena que no sirven para nada. Que lo único que ha hecho es incendiar el país. De hecho, hasta acá nos llega el humito de que está incendiado México. Pero yo luego, luego saco mi abanico y... O le soplo. O prendo mi aire acondicionado y se me quita la calor. Así es que ya sabes, estas próximas elecciones, vota por nosotros. Somos la mejor oposición. Recuerda, vamos a robar por México. Soy Ricky Riquín Canallín Escondidín. Y ahora voy a regresar como Pluri. Si ustedes me lo permiten, a robar por México. Despertar a México. Crear conciencias. Y ahora sí, que el tigre ruja. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal. Y que ruja el tigre. Aquí, en el canal del payaso. Globolín Yacho.